Pero parado, ¿no? Lo pongo aquí parado. Curiosidades y más presenta Lucero reveló que ocupa leche de burra para mantenerse joven. La mamá de la cantante Lucerito Mijares ha sido noticia los últimos meses y más después de haber participado junto a su ex esposo Mijares y padre de sus dos hijos, Lucerito y José Manuel, en el programa El Retador. La guapísima actriz y cantante Lucero, quien hace poco dejó los foros de Televisa por el fin del reality El Retador, por fin confesó que hace para conservar esa eterna juventud y hasta dejó ver que está más enamorada que nunca luego de divorciarse de Manuel Mijares. Aunque la actriz muy rara vez ha sido captada, ahora fue sorprendida mientras se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México. En la entrevista que le hicieron sobre el amor, ella respondió así, Yo creo que el amor es un gran regalo para el ser humano. Te da alegría, te da ilusión, te da bienestar, dijo con una sonrisa en el rostro. Respecto al secreto para mantenerse así de guapa y radiante a los 52 años, la cantante y actriz Lucero hizo una broma y dijo que ella usaba leche de burra, pero más tarde aclaró que de ninguna manera se ha sometido a cirugías o arreglitos para embellecerse. A ver, yo creo que llevar una vida saludable y sana sí sirve. O sea, ponerte bloqueador solar y hacer las cosas que todos sabemos, comer sanamente y hacer ejercicio, todo lo que da flojera, sirve para luego verte bien. Cabe resaltar que la intérprete de telenovelas como Soy tu dueña y Mañana es para siempre, contó tiempo atrás que le da miedo introducir en su cuerpo algunas sustancias para mejorar su belleza, y que hasta detalló que su hija Lucerito Mijares le pidió no ponerse botox. A mí me da mucho miedo lo del botox porque he visto mucha gente que ha cambiado de facciones, de manera de gesticular, entonces me da miedo no poder levantar las cejas, no poder arrugar acá los pómulos cuando me río, la nariz y todo. No soy partidaria de los temas invasivos o de las cirugías, explicó. Cuando le preguntaron por su mamá, la señora Lucero, la actriz y cantante respondió, Mi mamá, ella sí tiene pacto con Dorian Gray, mi mamá está muy cañona, porque ella sí está muy picuda, ya que muchos conocen a la señora Lucero, y parece que por ella no pasan los años. Además de que todo el tiempo Lucero fue muy cuidada por su mamá, principalmente cuando inició su carrera que era una pequeña, la actriz siempre tuvo y tiene el apoyo de su señora madre, lo cual agradece a ella. ¿Y tú qué opinas de los consejos de belleza que da Lucero? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.